Los alumnos del tercer grado de Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera CEU han realizado un mapa de activos de la salud para la asignatura Salud Pública y Enfermería Comunitaria impartida por Laura García. La docente quería innovar en una asignatura con mucha carga lectiva y para que los alumnos aprendieran mediante la práctica. Lo que consiste en los mapas activos de salud es en poder identificar tanto los recursos físicos como las capacidades de las personas a nivel individual como también de los grupos para poder mantenerse saludables que es un poco el objetivo de la Enfermería Comunitaria. Se identifican estos recursos activos de salud. Estos recursos pueden ser, como ya he dicho, espacios físicos como las propias personas que conforman la población. La clase se dividió en grupos y cada grupo se encargó de analizar una parte del municipio. Iban con un cuaderno de registros donde iban anotando cada recurso en qué consistía, de qué manera favorecía la salud, quién había aportado la información, porque ellos entran en el recurso y si es que es un comercio. Para los alumnos ha sido una manera diferente de ver la enfermería dentro de su carácter interdisciplinar. Hemos podido reconocer todos los activos de salud que igual no nos dábamos cuenta que estaban ahí, pero los hemos podido reconocer como tal porque los fin y al cabo ayudan a potenciar la salud de la población, de la comunidad y es un trabajo con el que te das cuenta de que la enfermería en salud comunitaria no solo se trabaja desde el centro de salud. Haciendo este trabajo nos hemos podido dar cuenta de que existen los suficientes recursos en Alfa del Patriarca para que la población mantenga su salud, tanto recursos económicos, culturales, etc. Hay espacios también para personas mayores, niños, jóvenes, para que todo el mundo, como he dicho, pueda mantenerse activo y saludable. Un trabajo con el que los alumnos han constatado que la sanidad comunitaria, además, promueve que los pacientes tomen un papel más activo en su salud, perfilando su bienestar y tomando las riendas de su salud.